Bueno, pues vamos con la información de lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. Bueno, como vieron ustedes ahí en el informativo del gobierno del estado, pues Maru Carreño en días pasados dio su informe allá en la ciudad de Guanajuato, pero lo estaban también en las diferentes zonas del estado. El día de hoy dio aquí en San Miguel de Allende dio su informe de gobierno, el tercero, el tercero lo dio en el módulo cómode de aquí de San Miguel de Allende. El sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Guanajuato es el organismo encargado de asistir a las familias guanajuatenses e impulsar el desarrollo y sensibilización de la sociedad, así como las nuevas generaciones mediante el fomento de los valores a través de los diferentes sectores de la población. Este día, la señora Maru Carreño de Márquez, presidenta estatal de DIF, rindió su tercer informe de actividades en esta zona norte del estado, donde compartió las acciones realizadas durante el 2015 a través de las cinco direcciones que conforman esta institución y los programas que cada una de estas trabaja, como la dirección de asistencia alimentaria, la dirección de desarrollo familiar y comunitario, la dirección de atención para adultos mayores, la dirección de protección jurídica familiar y la dirección de acciones en favor de la infancia. De esta manera, cada una de las direcciones atiende a los sectores y necesidades de los más vulnerables, principalmente. En su mensaje, mencionó que los frutos que se han dado han sido gracias al trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno. Estamos muy agradecidos, en el DIF estatal siempre decimos que estamos agradecidos por un día más de vida, porque ya hoy tenemos un gran regalo, sí o no. Cuando abrimos los ojos y vemos y podemos caminar y podemos pensar, ya hoy tenemos un día más de vida, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos un gran regalo, pero hoy no es un día cualquiera. Hoy es un día de orgullo para la familia del DIF estatal, porque es tiempo de compartir con todos los guanacuatenses los frutos que nos ha dado esta semilla, una semillita que fuimos sembrando desde hace tres años. Es una semilla que germinó y que poco a poco ha ido creciendo, con mucho esfuerzo y por supuesto, con mucho trabajo. Pero no solo trabajo hoy de la presidenta o de los directores, sino de todos ustedes y de todas ustedes. Y hoy como siempre agradezco primeramente a Dios por la posibilidad y este regalo que me da de día a día servir a los demás y poner mi granito de arena para mejorar este lugar en donde vivimos todos. Y bueno, quiero agradecer a mi marido, al gobernador Miguel Márquez Márquez, ¿sí lo ubica o no? ¿Sí? A mi marido. Quiero agradecerle. Y desde aquí le mandamos un fuerte aplauso, ¿verdad? Porque tres años de servir juntos quisiera decirle gracias porque él ha sido aval y testigo y el más grande apoyo para conseguir la transformación en la vida de las familias de Guanajuato. Y bueno, desde aquí le decimos a Miguel, gracias por todo el respaldo que me ha dado, que nos ha dado como institución antiguista acá. También por acompañarnos en los diferentes caminos de este Guanajuato. Y pues desde aquí le mandamos las gracias, ¿verdad? Y por supuesto, queremos darle las gracias a los medios de comunicación, al equipo de ambiente estatal, pero sobre todo, quien son nuestra razón de ser y que siempre van a tener un lugar muy especial en este gobierno encabezado por Miguel Márquez Márquez. Y ellos son ustedes, beneficiarios y beneficiarias de los programas DIF. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ustedes son nuestro motor, quienes nos impulsan a seguir adelante, porque juntos construimos un mejor Guanajuato. Pues es el trabajo de un gran equipo, de un maravilloso equipo. Y bueno, hay mucho todavía por hacer. Tenemos grandes retos, pero también muchas ganas de seguir trabajando. ¿Qué representa la zona noreste, norte del estado de Guanajuato, Parentil? Híjole, bueno, representa mucho trabajo, porque me parece que acá hay como, hay carencias de diferente forma, por ejemplo, en la zona del corredor industrial, en la zona urbano-marginal, a lo mejor el tejido social está un poco más roto. Por acá, bueno, pues hay frío, no hay tantas fuentes de empleo. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho en ese sentido, con las comunidades y con la gente de por acá, porque lo que, y hemos tenido grandes resultados, porque finalmente la gente del noreste es gente bien trabajadora, bien luchona, y no quiere que le den cosas, quiere herramientas. Entonces, bueno, es lo que hemos estado haciendo, dar herramientas, y hemos tenido una excelente, una excelente respuesta. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Lo que queremos es como sembrar más eso, que sean un poco más independientes, ya estamos platicando con otras, estamos trabajando transversalmente para que los proyectos productivos tengan un círculo de negocio, porque sabemos que a lo mejor, digo, han llegado las empresas para acá, pero no pueden ir hasta allá, ¿no? A Tierra Blanca, Santa Catarina, porque está complicado el cómo llegar, ¿verdad? Pero lo que queremos es este, dar esas herramientas para que las familias estén fuertes, y obviamente, ¿no? Que estén fuertes y que se queden en Guanajuato también, porque eso es bien importante, ¿no? Que no, que no piensen en migrar. Bueno, pues, el día de hoy, Maru Carreño también habló sobre este programa de valores que tanto ha difundido el DIF, que trabajan desde hace tiempo en el DIF estatal, y es informe de actividades, yo dije gobierno, no, claro, que es informe de actividades. Hemos tratado de que cada vez vaya como tocando más conciencia sobre todo, porque eso es lo que lo que intentamos hacer con, bueno, lo que hacemos con la campaña de valores. Nos ha resultado provechoso y hemos tenido buenos resultados. Hay lugares, por ejemplo, estuvimos trabajando en el polígono de la 10 de mayo, con la señora que nos dio hoy, por ejemplo, el testimonio, y ahí esas familias quedaron muy fuertes, que esa es la idea, que a la hora de que tú tomes una decisión, la tomes en base a los valores, ¿no? Que seas honesto, que seas responsable, que que sea respetuoso, por ejemplo, ¿no? Benedicente, es lo que hemos tratado de hacer, y en donde se ha medido, en donde hemos visto, sí ha habido grandes resultados. Nosotros lo hacemos en un tema preventivo, toda esta parte de los valores entra en la prevención, porque son herramientas para tomar mejores decisiones y generar conciencia. Lo tenemos ahorita y ha crecido mucho, porque hoy no solo lo estamos trabajando con las escuelas, por ejemplo, estamos trabajando con empresas, estamos trabajando, por ejemplo, taxistas, en comercios también, ya no salimos a repartir volantes, ya vamos a empezar a volantear ahora más fuertemente en casa por casa, y también, por ejemplo, en las calles, ¿no? Con los automovilistas y esto, para que en un decálogo, en un, este, en, ¿qué te digo?, 10 o 12, este, como, como recomendaciones, consejos muy sencillos, que nos puedan ayudar a, a vivir en paz, en, con nuestras familias y con nuestro entorno. Ay, como hay cubos ya de televisión en San Miguel de Allende, y si pasarán todas esas notas en los, el, ese azul de Televisa, o el, uno que decía ahí de me ganó, sé qué, si les pasarán sus, sus notas, o no sé, no sé, digo, yo pregunto, porque veo tantos cubos por ahí, que ya que pobre, pobre el que la entrevistan ahí, pero, yo digo, les pasarán sus notas. Oye, ¿sí estaban los del, sí, verdad, ¿sí estaban los del canal de ahí, de, de la salida Celaya? ¿Sí estaban? Órale, 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 eso sí que llama la atención, porque bueno, ok, bueno, vamos con, así mismo, la presidente del DIF estatal, abrazo del programa de menores migrantes, no acompañados, y cómo se les apoya para que se vuelva, para que vuelvan a sus hogares. Ok, nosotros tenemos, en el programa, nos toca ir por estos chicos, sobre todo por menores de edad, no acompañados, es la migración no acompañada, cuando nosotros nos avisan, nosotros nos movemos a la ciudad, a donde nos hablen, normalmente, Tijuana, al norte, ajá, la frontera norte, y nosotros los traemos para acá, y, este, nos encargamos de que lleguen a salvo a sus, con sus familias, y ahí empezamos un proceso con ellos, con estos chavitos, o niños, que, que se fueron, empezamos, les otorgamos una beca, al kit de útiles, empezamos a platicar con ellos para que se queden aquí, como hacer un proyecto de vida en Guanajuato, desde Guanajuato. Entonces, este, es lo que, tenemos ese que es como una atención, y también uno que es preventivo, en donde hay mayor expulsión, también estamos trabajando con algo parecido, haciendo como proyectos con los chavos, este año vamos a hacerlo como más formal, pues, como, porque teníamos varias dependencias, estamos haciendo de pronto esfuerzos, y hoy, ya lo vamos a hacer coordinadamente, con el Instituto del Migrante, con Desarrollo Social, vamos a hacer transversalmente este trabajo. Entonces, bueno, creemos que, que tenemos un país importante. ¿Cuántos, cuántos niños, no sé, en el último año, o en los últimos tres años no se hayan? Este año, 112, nos hemos traído. ¿En cada vez más pequeños? Pues no, mira, más o menos son de las mismas edades. Muy chiquititos no hemos tenido todavía. Otros años hemos tenido más. Este año tuvimos más bien chavitos, más rumbo a los 15, 16 años, como más adolescentes, pues, no tan chiquititos. Sí, sí hemos tenido chiquitos, pero ahorita no, no nos han reportado chiquititos. Bueno, pues, ahí está Maru Carreño de Márquez, trabajando en el DIF, fuertemente. No, yo sí hablo de los medios, porque lo dicen que hay un, me dijo un amigo, un amigo, que hay unos medios que nada más van a ver qué sacan, a ver si, cómo le golpetean ahí a los, a los que entrevistan. Eso me dijeron, por eso yo no sé, tal vez, a lo mejor puede ser, quién sabe. Ok, bueno, el día de hoy se llevó a cabo una rueda de prensa en el Charco del Ingenio para dar a conocer las actividades que tendrán bajo el tema Foro del Lago y respecto al equinoccio de primavera. Bueno, un año muy especial para, para, para el Charco del Ingenio, porque no siempre se cumplen los primeros 25 años, ¿no? Entonces, creo que nos toca este momento de la historia de ser parte de estos primeros 25 años. Quién sabe si estemos para los segundos 25 pero bueno, lo que, lo que hasta el momento ha sido, ha sido toda una aventura muy divertida y estamos muy contentos de, de poderlo llegar y además de poder, en ese marco de los 25, proponer una gran cantidad de actividades y compartirlas con ustedes que nos parece muy importante como medios para hacer un enlace con distintos segmentos de la comunidad sanmiguelense y de la región pues, este, este, en este 2016 ya finalmente se consolidan 25 años de un proyecto que surgió como una visión de proteger un, una cañada, un terreno que a los sanmiguelenses particularmente nos representa en términos simbólicos muchas cosas, ¿no? Este, todos alguna vez hemos, tuvimos la oportunidad de recorrer estos terrenos, este, ya sea de, de pinta o sea con la familia y entonces, este, desarrollamos un lazo muy profundo con, con el espacio, este espacio que también se transformó en, en un esfuerzo por convertirse en un modelo de conservación que ha logrado además consolidarse como un jardín botánico de los más importantes del país, hoy en día con la colección de suculentas más grande, más importante del país y con experiencias como la, la certificación como área natural protegida voluntaria y una serie de aprendizajes y enseñanzas que, que se han acumulado en todo este tiempo. En este 2016 para nosotros es muy valioso poder hacer una serie de actividades que no solamente van en el sentido estricto de un jardín botánico, es decir, de las plantas nada más, sino que va más allá para buscar esa armonía, esa relación con, con la comunidad sanmiguelense, con todos los sectores que la, que la componen, ¿no? En ese sentido hemos proyectado que cada mes podamos tener un, al menos una actividad muy, muy de renombre, de mucho, este, mucho prestigio para poder seguir celebrando este festejo todo lo que resta del año. Vamos a puntualizar desde luego en el mes de julio, que es alrededor de, del 11 de julio del 91, cuando recordaremos que se, se inauguró este espacio en la Plaza de los Cuatro Vientos y va a ser la actividad más grande tal vez que tengamos en su momento, que nos permite tener esa, ese contacto con la comunidad. Y lo próximo que es el mes de, de marzo, bueno, arrancamos con actividades de corte académico y de corte de con, de conciencia, de sensibilización de la comunidad, para hablar de un tema que nos es muy, muy latente y que los que hemos vivido en San Miguel nos hemos dado cuenta cómo se ha transformado la dinámica alrededor del, del agua. Vamos a contar con un foro del agua. Entonces, lo que queremos nosotros lograr con este foro del agua, cuyo lema es acción desde la sociedad, pues es precisamente invitar a toda la sociedad sanmiguelense y no sanmiguelense a que acuda a este foro y se empiece a relacionar un poquito más con el tema y también con gente que está involucrada en la investigación y en el, en el, en la lucha social también al respecto de este elemento en todo el país. Estamos invitando a investigadores, activistas, gente, digamos, clave, que ha estado trabajando mucho con el tema desde hace muchos años, investigadores de la UNAM, investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, organizaciones civiles, como también ya mencionaba Mario, activistas que queremos que, bueno, desde su punto de vista, hablen con la gente, con quienes acudan a este foro, para socializar los resultados de sus investigaciones, de sus actividades, porque, bueno, yo mencionaba hace rato que también muchas veces, sobre todo los investigadores, pues su, 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 su conocimiento queda plasmado en, en artículos científicos, en revistas científicas, que no siempre son del alcance de toda la sociedad, o la gente no tiene como esta, esta cosa, de este interés de ir a buscar esa información, ¿no? Entonces, queremos que ellos vengan y lo, lo bajen ahora a la sociedad de a pie, ¿no? Que no son precisamente investigadores o gente que está relacionada, ¿no? Y lo que queremos también lograr con este foro es precisamente que, que exista ya un, un, una conciencia, exista una, un, una reflexión de parte de quienes asistan, para precisamente tomar acción, ¿no? Desde la trinchera personal de cada uno de ellos y a partir de lo que se platique, de lo que se reflexione, pues tomar acción, ¿no? Justamente que, que esto es el lema que le estamos poniendo a, a nuestro foro, ¿no? Y bueno, el foro, ya lo mencionaba Mario, va a durar desde el 17 hasta el 19 de marzo, los primeros dos días, hacia 17 y 18, vamos a tener estas actividades un poquito más de charla, de conversación con los investigadores, con los activistas y también algunas actividades lúdicas, obras de teatro, una presentación, un espacio sonoro y el sábado, pues cerramos con esas actividades más familiares, ¿no? Que se van a dar en el charco, con la participación de la Conagua y bueno, pues ya, digamos, lo que viene a cerrar el foro ya con broche de oro, pues son las actividades propias del equinoccio de primavera, ¿no? El concierto, la observación astronómica y la ceremonia. El sábado 19 va a ser dedicado en una forma más lúdica para invitar a todas las personas que de San Miguel y la región que puedan encontrarnos ahí. Y comenzamos con la ceremonia de equinoccio de primavera, que se hace cada año a cargo de Alicia Mayo, este evento es gratuito y al finalizar se abre el acceso hacia el concierto de equinoccio de primavera, que se lleva a cabo en el cañón. Y les voy a hablar sobre a los invitados que nos van a deleitar con sus talentos este año. Es una orquesta, es pasatón orquesta, que son etnomusicólogos que durante 17 años han investigado, ejecutado, compuesto y difundido también la región mixteca. Pasatón orquesta se caracteriza por ser un sincretismo de ritmos, entonces vamos a poder disfrutar de ritmos como una mezcla de jazz, rumba, danzón. Y pues es un concierto festivo, porque pues celebramos el 25 aniversario del Charco del Ingenio también. Y bueno, es importante mencionar que este es un evento de recabación de fondos, entonces amar al Charco también es apoyarlo y los invitamos a adquirir sus boletos, que son precios muy accesibles, el 150 pesos entrada general, 130 pesos para miembros del jardín y maestros y estudiantes mexicanos con credencial vigente. Un evento fundamental, el foro del agua y el equinoccio de primavera, pero también va a haber otras actividades interesantes. Adelantando un poco, y no todas están aquí en el comunicado, el día 22 de abril, 23 se celebra el Día de la Tierra y siempre el Jardín Botánico ha hecho alguna actividad, por lo general escolar, familiar, con niños, con adolescentes. Y este año vamos a inaugurar, va a ser una festividad con ese mismo sentido y va a haber uno de los inventos de Ariel Busico, no sé si alguno de ustedes vio el laud, que estuvo hace unos 4 o 5 años en el Jardín Botánico, que hacía que las plantas cantaran, o sea, un experimento muy interesante. Y ahora va a venir un segundo aparato que va a estar ahí en el Charco del Ingenio, va a coincidir con el Día de la Tierra. Daremos más información en su momento. Un evento muy importante, un acto muy importante, y que este año va a tener un relieve más hondo todavía, es la fiesta de la Santa Cruz del Charco del Ingenio, que se celebra la segunda semana de julio. Es la celebración de la fundación misma del Jardín Botánico, que tuvo lugar el 11 de julio de 1991, durante el eclipse total de sol, y en el cual participaron de manera crucial las comunidades indígenas de San Miguel de Allende. Y desde ese día, desde la fundación, cada año se ha celebrado la fiesta de la Santa Cruz del Charco del Ingenio, y pues con Guapango Arribeño, desde luego, pero sobre todo con la parte ritual de la velación, la procesión, el recorrido ritual, y las danzas, que son fundamentales. Esto, este año, va a tener un relieve especial por los 25 años, pero es muy importante señalar que han acompañado a este proyecto de conservación las mayordomías y las capitanías de las danzas durante todos estos 25 años. Y esto, este año, vamos a refrendar con las autoridades de las comunidades indígenas este compromiso, que para nosotros es fundamental. Es una verdadera alianza, y la vamos a fortalecer. Bueno, pues ahí está el Charco del Ingenio, con mucha celebración. Ya 25 años, caray, qué rápido se va el tiempo, ya 25 años del Charco del Ingenio. Y bueno, vamos con Samuel Mercadillo, director de Tránsito Municipal, habla sobre la reorganización que tendrán respecto a cómo trabajan las gaseras en el centro de la ciudad. Venimos a hablar del programa de distribución de gas en la zona centro. San Miguel, pues es una ciudad complicada, eso todo mundo lo sabemos. La gente que ha llegado a San Miguel lo desconoce. Entonces, en virtud de las disposiciones al reglamento de tránsito y las facultades que se nos otorgan, decidimos llevar a cabo este programa de distribución de gas en las principales calles de la ciudad, del centro histórico. Esto con el objeto de generar un proceso muy ordenado, pero también atendiendo aspectos de seguridad que es muy importante. Los días lunes, por ejemplo, el día de hoy, se permite el abastecimiento entre el horario de las 6 de la mañana a las 9, en la primera calle de Hidalgo, primera de Canal y cuna de Allende para todos los negocios. ¿Cuál es el objeto de esto? Que los señores que distribuyen el gas en sus pipas lo hagan de manera ordenada y con seguridad. Que se apeguen a las disposiciones normativas y justamente con el objeto de prevenir cualquier accidente. Uno de ellos es que tomen el tiempo que verdaderamente se requiere para la operación, no lo hagan a la carrera y por ende vayan a cometer un error. Uno de los aspectos importantes es que coloquen su cuña en las ruedas y evitar que el vehículo se vaya a ir, como la tragedia que sucedió en Guadalajara. O en su caso, hemos encontrado que mientras están surtiendo el gas, tiran la manguera en el piso y los vehículos están pasando sobre de ella, llevando por ende el riesgo de que se pueda tronar la manguera y se vaya a producir alguna fuga masiva y una explosión. En este sentido viene el ordenamiento de la distribución de gas en la zona centro para que ellos lo puedan hacer con muchísima seguridad. Pues eso es cierto, qué bueno que lo preven, porque a veces el gas se vuelve como algo tan común que se maneja todos los días y que ven y ponen el gas y a veces uno ve situaciones en donde, pues si hay descuido, si hay descuido a la hora de cargar el gas y pues la verdad es peligroso. Y como dices, en el centro, por la premura, por el tráfico, a veces, pues yo creo que se pueden cometer más errores. Entonces que tengan el tiempo suficiente para poder cargar y que la gente ya se va acostumbrando también a un horario en que se va haciendo esta carga del gas y ya lo prevé. No que ahorita, pues es un relajo porque a la hora que fuera, cada vez hay más gaseras. Es otra de las situaciones que a ver si ahorita entramos a ese tema de cuántas gaseras hay en San Miguel y cuáles, si están autorizadas y todas están autorizadas porque a veces hay quejas que dicen, pues cuántas gaseras hay, pues ahora es más libre, o sea, ahora participan más personas surtiendo el gas. Pero bueno, ¿de qué horas a qué horas repetimos nada más los horarios? Va, los horarios va de las 6 de la mañana a las 9 de la mañana, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En el caso del sábado y domingo es de las 6, pero se extiende hasta las 10 de la mañana. Y voy a tratar de dar las calles así rápido. Lunes es la primera de Hidalgo, primera de Canal y cuna de Yende. Los martes, primera, segunda de Aldama, primera y segunda de Jesús, Humarán, entre Zacateros y cuna de Yende. Los miércoles es la calle de Juárez, la de San Francisco de Corregidora a Reloj, la calle de Corregidora y Reloj de San Francisco a Mesones. El jueves es la calle de Correo, entre 10 de Soyano y Murillo. La calle de Chiquitos y la calle de Hernández Macías, entre Canal e Insurgentes. Esa calle es un poquito difícil. Y es muy importante esto. En esa calle acostumbran los pipas a subirse a las banquetas. Desgraciadamente rompen las tapas de los registros y después tenemos un grave problema para que se vuelvan a restituir. Entonces preferimos mejor hacer esta operación. Va a haber un poquito de molestia ese día en lo particular. En esa calle de Hernández Macías, que es el jueves, es el día que más baja la circulación. El día viernes nos toca la calle de Núñez y Mesones entre Reloj y Hernández Macías. Sábado, 10 de Soyano y Recreo, que es donde tenemos dos escuelas. Y el domingo la calle de Barranca y Murillo, que también tenemos por allí una escuela. Este es los horarios y los días que se van a atender las calles ya mencionadas. Una de las críticas. Ay, es que ese Samuel, que yo tengo un restaurante y se me acaba el gas el martes y a mí me vuelve a tocar hasta el lunes. Tengan precaución de tener gas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... Es una de las cosas que yo escuché. Es que ese Samuel, ya se me va a acabar el gas y cómo me va a quedar una semana sin gas en el restaurante. Bueno, lo que pasa es que ahí hay que prever las necesidades que tú tienes durante toda la semana. Y el problema que nosotros estamos teniendo en San Miguel en lo particular es que, exactamente, no es que se le acabe el martes, es que se le acaba el sábado a mediodía cuando ya está todo el pueblo lleno de gente, de visitantes y quieren que entren las pipas de gas a cargar. Pues importante, importante que se tenga orden en estas situaciones en cuanto a, pues, los repartidores de gas es importante, además de que se debe tener mucho cuidado. Sobre esto también nos habla el director de protección civil, Daniel Pérez, que anda muy activo en esta situación, comenta sobre esta reorganización que servirá para evitar accidentes, para evitar incidentes. Las medidas que están tomando son para la regularización de todas estas personas que surten combustible en el centro del municipio. Y, pues, por la precaución que deben de tener principalmente los ciudadanos al contratar a esas personas, que tengan mucho cuidado también cuando les surten su cilindro de que no rebasen los límites que deben de ser en los tanques de gas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ahora se van a estar normando cada día cómo es cómo van a entrar, van a querer sobrellenar los tanques de gas y vamos a tener también problemas en ese aspecto. Los tanques de gas nada más deben de ir llenos al 85%, los tanques estacionarios. ¿Por qué? Porque en determinadas horas, por el sol empieza a calentarse el tanque, se eleva un poquito la temperatura y un poco la presión. Entonces, si esos tanques están rebasados del 85%, a lo mejor al 90, 95%, se pueden llegar a activar las válvulas de seguridad. Y muchas veces, pues, si llegamos a tener problemas, ¿por qué? Porque el tanque empieza a fugar, empieza a liberar presión, en este caso con vapor de gas y, pues, con las personas, pues, se van a espantar. Y es un riesgo que podemos llegar a tener si tenemos una fuente de ignición cerca. Otra de las cosas muy importante de que cuando los gaseros cruzan sus mangueras por las calles, pues, lógico, pasan los vehículos, dañan las mangueras, puede haber el riesgo de tronar alguna manguera o se van lastimando las mangueras en determinado momento, se pueden llegar a tronar y vamos a tener un problema mayor. Como bien dice Samuel, el hacer las cosas rápido, en este caso los que surten el gas, no hacen sus pasos como deben de ser, cómo es como deben de surtir el gas. Muchas veces las válvulas no las llegan a cerrar bien como debe de ser para poderse mover de las unidades de un lado a otro y es un riesgo de que podemos llegar a tener una fuga. El viernes tuvimos un problema con una de las pipas de gas, traía una fuga en una de las válvulas. Se detectó y, pues, se tuvo que infraccionar a la compañía de gas y a la pipa. ¿Por qué? Pues porque es un riesgo. Se encierra esa unidad hasta que se le haga la reparación pertinente, se vuelve otra vez a poner en funcionamiento la unidad. ¿Cuántas compañías de gas hay en Samuel de Allende? Son... Que surten en cuestión de pipas, por decir, en los tanques de gas de estacionarios, son cinco. Son cinco las compañías. Más aparte, pues, son otras compañías que traen las que les llaman cilindreras, que son los cilindros que los llevan a los domicilios. ¿Qué esos son más? En total han de ser como siete compañías de gas, más o menos, las que entran aquí al municipio. ¿Y ya tienen un permiso ya para poder surtir en cualquier parte? ¿Puede venir una de los dolores y surtirle a San Miguel? Siempre y cuando cumplan con las normas y reglamentos para el municipio. Para San Miguel de Allende. Si no, no pueden laborar aquí dentro del municipio hasta que cumplan. Y que tengan cuidado. Yo muchas veces oigo, ¿qué puede hacer una persona? Porque dicen, oye, huele a gas. Y como que a veces las personas se acostumbran a que huele a gas hasta que hay un accidente o pasa algo más grave o que el lugar esté más cerrado o haya alguna chispa, que es lo que provoca que realmente venga un accidente fuerte. Pero en muchos lugares la gente como que dice, huele a gas y tiene una medio fuga y ahí vive con eso. ¿Qué deben de hacer cuando esto pasa para que tengan cuidado antes que les pase un accidente? Pero para checar, si es que llegamos a tener una fuga en nuestra instalación, en este caso en las casas, que es donde menos nos preocupamos por revisar nuestra línea de gas, es ser una solución agua con jabón y checar en todas las conexiones, desde la válvula del tanque de gas hasta la estufa. Checar si tenemos alguna fuga. Si nos empieza a burbujear, nos quiere decir que por ahí tenemos una fuga. Y pues contratar a un buen plomero, un plomero certificado para que les revise bien su instalación de gas y corrija los errores que pueden llegar a tener.